Este es un podcast de RPP. Mujeres de Cambio. Creciendo en igualdad, mejoramos como sociedad. Por primera vez en su historia, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos son dirigidos por mujeres. Esto sin duda es un avance significativo para el liderazgo femenino, pero para llegar a ello, las mujeres han atravesado múltiples obstáculos. Así lo explica Paola del Carpio, Coordinadora de Investigación de Red de Estudios para el Desarrollo. Muchos asumen directamente que hay una falta de ambición de las mujeres en tanto tenemos derechos similares, digamos, en el papel, pero hay barreras en varias etapas. Desde edades tempranas se perpetúan estereotipos de género en el hogar y el entorno educativo que pueden alejar finalmente a las niñas de contextos competitivos y llevarlas a subestimar sus habilidades. Esta situación también se ve reflejada en ámbitos como la política, donde las mujeres que deciden participar se enfrentan a estereotipos de género, acoso y a escasas oportunidades para acceder a espacios de representación, afirma Sandra Miranda, presidenta del colectivo Es Momento. No es posible que una mayor participación de las mujeres en espacios públicos termine muchas veces en comentarios sobre la ropa, sobre la maternidad, sobre las parejas, sobre la vida sexual. Eso es inadmisible. Debemos contar con mayor espacio de representación, pero difícilmente lo vamos a lograr si es que estos espacios siguen siendo hostiles para las mujeres. Pese a los obstáculos, actualmente tenemos la mayor cantidad de mujeres en el Congreso de la República. Sin embargo, no hay ninguna gobernadora regional. Adriana Urrutia, presidenta de Transparencia, señala que además de leyes que incentiven la participación femenina, se debe trabajar con las agrupaciones políticas. Lo que se requiere más bien es un cambio en las dinámicas y son por ahí programas de fortalecimiento a la participación de las mujeres y mucho trabajo al interior de los partidos porque es ahí donde siguen habiendo esos bloqueos a una participación más paritaria. En nuestro bicentenario, la presidencia de mujeres en espacios de toma de decisiones es más necesaria que nunca. Elvia Barrios, primera presidenta del Poder Judicial, resalta que apostando por una educación en igualdad, será más recurrente encontrar representación femenina en altos cargos públicos. Pues el tiempo de las mujeres y nuestro posicionamiento en las diferentes esferas demuestra que es nuestro tiempo y es la oportunidad que tenemos las mujeres para lograr la paridad y fundamentalmente la igualdad. Han pasado 200 años desde la proclamación de nuestra independencia, pero solo 65 desde que las mujeres son reconocidas como ciudadanas. Para aspirar a un Perú con igualdad de género debemos hacer de los espacios de representación lugares seguros y libres de violencia contra quienes aspiren a asumir su liderazgo.